Como una sola flor desesperada de Juana de Iberburu Lo quiero con la sangre, con el hueso, con el ojo que mira y el aliento, con la frente que inclina el pensamiento, con este corazón caliente y preso, y con el sueño fatalmente obseso de este amor que me ocupa el sentimiento, desde la breve risa hasta el lamento, desde la herida bruja hasta su beso, Mi vida es de tu vida tributaria ya te parezca tu multo solitaria como una sola flor desesperada. Depende de él como del leño duro la orquídea o cual la hiedra sobre el muro que solo en él respira levantada.